Aula, WBC está protegiendo a Canelo de David Benavides, imperdible. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Primero es el negocio. Esto evitaría la pelea entre Saúl y el Canelo Álvarez contra David Benavides. ¿Cómo ven? Pues tras derrotar de manera demoledora a David Benavides a David Lemieux y ganar el campeonato mundial vacante de la WBC en los pesos super medianos, el bandera roja ya se encaminaba para ser el retador oficial del campeonato regular del mismo organismo que ostenta Canelo y ojo. Por ello, la pelea tan ansiada David Benavides contra Saúl y el Canelo Álvarez ya parecía un hecho. Pero, ¿qué creen? Pues la WBC se acaba de sacar un as bajo la manga para tumbar esta pelea. Y si quieres saber cómo logró esto, pues no te despegues de este podcast. David Benavides se va a quedar con las ganas otra vez. Así es, pues el bandera roja quien afrontó esta pelea con muchísima motivación contra David Lemieux porque le prometía una oportunidad contra el Canelo se va a quedar otra vez con las ganas. Porque aunque ganó el campeonato de la WBC vacante y por ende se convirtió en el rival mandatorio del título del Canelo, esto ya no va a tener validez, ¿cómo ven? Y sí, ya sé que se preguntan por qué. Y yo aquí se los contesto también. Pues la WBC va a nombrar a Saúl el Canelo Álvarez campeón franquicia en los supermedianos, blindando al mexicano de cualquier retador. Y sí, también de David Benavides. ¿Qué opinan? Pues una excelente jugada fue la que hizo el Consejo Mundial de Boxeo, quien no quiere perder a Canelo como campeón y ya tomó medidas al respecto. Y ojo, para los que se preguntan cómo es esto posible y se preguntan también qué es el campeón franquicia, como es costumbre, pues aquí también se lo contesto. ¿Qué es el campeón franquicia? Pues el boxeador franquicia es una designación especial y un estatus de privilegio que la WBC puede otorgarle a un campeón mundial actual de la misma WBC, obvio, que también es un boxeador de élite y que ha alcanzado y se mantiene a la más alta estatura en el deporte. ¿Cómo ven? Pues eso es el campeón franquicia. Y ojo, tal y como lo dice, pone en una posición privilegiada al boxeador la que es la siguiente. Que sus mismos privilegios de campeón no van a depender de ningún resultado ni eliminatoria del organismo. Es decir, que no van a estar sujetos a peleas mandatorias tal y como Benavides planeaba llegar a Canelo. Y lo más polémico es que al parecer ni perdiendo en una defensa de su título pierden el mismo ni tampoco los privilegios. Pues simplemente, en mi opinión, todo esto es una locura y algo raro también. Pero para respaldar todo lo que les estoy diciendo aquí, al final del video les voy a poner una imagen que explica detalladamente todo esto. En fin, pues con esto la WBC va a hacer que no sea obligatoria la pelea entre Canelo y Benavides, la cual solo se va a dar si quiere el Canelo. Como ven, sigue la polémica dentro del boxeo. Con esto yo finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de esta polémica designación que la WBC le hará al Canelo para, en mi opinión, evitar que se dé esta pelea. Y ojo, no creo que sea por parte del Canelo, sino que tal vez por parte del organismo. Y yo aquí les pregunto, ¿qué opinan al respecto? Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.